Lo más importante y que es lo que percibimos aquí es poner en valor, destacar el esfuerzo que hace la universidad y su compromiso con la realidad agropecuaria, en particular de la región. Y el esfuerzo que hace la universidad, que es un aporte significativo desde sus presupuestos, asignando recursos humanos, laboratorios, actividades de campo, facilitándolo, me parece trascendental poderle apoyar a la universidad desde los instrumentos que tenemos en la provincia de Córdoba, en un contexto que políticamente a nivel nacional se ha visto restringido en los presupuestos de ciencia y técnica. Entonces, el esfuerzo que hace la universidad, que es el mayor, más los aportes que nosotros hacemos en la provincia, perfeccionamos instrumentos como para que la actividad de investigación sea factible. Y se logra ver hoy realmente en los póster que ya he tenido la oportunidad de visitar, qué satisfacción. Y también ver, percibir que en estos últimos seis años, más de 800 trabajos de investigación que se han desarrollado, algunos que ya están publicados, están en proceso de publicación. Para nosotros es importante que eso se concrete en términos de producción bibliométrica para fortalecer los currículum de nuestros docentes investigadores, que ese también es uno de nuestros objetivos desde el Ministerio, fortalecer y acelerar a los recursos humanos en materia de investigación y desarrollo. Y uno percibe, a través de lo que veo en los pósters, de un fuerte compromiso con la realidad, la problemática de la región. Y eso también es muy distintivo. Río Cuarto tiene esa connotación que me parece importante también ponerla en valor, en perspectiva. Y que lo acompañemos, y quizás también como evaluadores de los trabajos de investigación que se presentan al Ministerio, ver que son trabajos muy competitivos, con un alto nivel académico, técnico, de pertinencia. Y creo que eso es importante que la misma comunidad lo reciba como información, como una devolución desde un actor externo. Primero como académico propio que lo soy, pero también en mi función política. Entonces creo que es una buena palmada al hombro, como quien se dice, a la institución de los investigadores, como para alentarlo a que no aflojemos y que sigamos trabajando en esta línea que es la que suma.